Con lo que tienes en tus manos es que Dios lo va a hacer. Moisés tenía en sus manos una vara y Dios dividió el mar en dos. Sansón lo que encontró fue una quijada de un animal y con ella venció a miles de filisteos. David, ¿qué tenía en sus manos? Una onda, encontró una piedrecita y tumbó un gigante que aún los guerreros más expertos tenían miedo de enfrentar. Te digo por qué. Porque Dios no necesita que tú tengas grandes cosas en tus manos. Para él hacer las grandes cosas. Quien hace las maravillas no es lo que tú tienes en tus manos, sino el Dios grande que está a tu lado. Así que confía porque Dios lo va a hacer con lo que tú tienes en tus manos. Que Dios te bendiga.